En la que es, sabiduría maya, solquín, un camino de autoconocimiento. Sábado 19 de octubre del 2019, tenemos el Día de la Tormenta Galáctica, Wasak, Kawak, el quín o día número 99, en la secuencia de 260 días o quines del solquín. La tormenta Kawak nos recuerda el cambio. Para mí muchas cosas han cambiado. Hoy hace un año, mi madre transitó al plano espiritual. Muchos sabrán que mi relación no era muy buena, por decirlo de alguna manera, no fluía. Teníamos muchas diferencias. Pero ahora me doy cuenta el por qué tenía que ser así. Todo lo que me ha enseñado. La tormenta nos invita a canalizar nuestra energía. Si no canalizamos nuestra energía y la energía se bloquea, sentimos emociones densas y no sabemos por qué. La energía que se bloquea. La energía eléctrica ayuda a iluminar una ciudad, pero también a electrocutar una persona. Entonces, caminar, hacer ejercicio, estar en un estado creativo, nos ayuda a canalizar nuestra energía. Aspectado en sombra, quizás estamos transitando algún cambio fuerte y nos cuesta, no nos gusta, quizá una separación, terminamos algo. Y aquello que resistimos persiste con la misma intensidad que lo resistimos. Fluir con el cambio, no hay dos momentos iguales. Y bueno, la vida es un cambio. La tormenta nos recuerda también que se está catalizando, se están acelerando procesos de nuestra transformación personal. Y después de la tormenta llega la calma y no somos lo mismo después de la tormenta. El tonal número 8 que le acompaña la barra y los tres puntos, que es la vibración Guasá, que es la vibración de armonizar con integridad. En esta trecena maya armonizamos con integridad para alcanzar el propósito que nos marca el humano. Ejercer mejor manera nuestro libre albedrío, tomar mejores decisiones, prestar atención a nuestro enfoque. Nuestro enfoque es nuestra realidad y la sabiduría es el conocimiento demostrado. Influenciamos a los demás con nuestro ejemplo y lo hacemos con la energía de Cahuac, la tormenta, aceptando ese cambio. Tonal 8 se relaciona a la integridad y un excelente día para ser conscientes y ser íntegros, íntegras. La integridad es hacer lo que decimos que vamos a hacer, es hacer lo que sentimos que es correcto, aunque nadie nos esté viendo. Eso es muy importante porque la mayoría de las personas pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. Nos guía la noche, acbal, el glifo maya número 3. La noche se relaciona a los sueños, nos guían los sueños. Yo he tenido sueños interesantes y luego como que recuerdo, luego se me olvidan, pero lo que sí recuerdo bien era la sensación y una sensación de entendimiento, de paz, ¿verdad? Estoy en estos lugares y bueno, de alguna manera con diferentes personas compartiendo, realmente me doy cuenta en los sueños que sí son para mí viajes astrales y cómo estás en el momento presente, porque en el sueño no estás como pensando en el pasado, en el futuro y nos brindan guía, entonces presta atención a tus sueños, que tus sueños te guíen. El aliado es el sol, glifo maya número 20, y es la iluminación, es el despertar. Nos recuerda que para despertar es necesario liberarnos de ciertas creencias limitantes. Lo que más nos limita son nuestras creencias y nos han condicionado de cierta manera y las defendemos, las creencias son nuestras, son las correctas. Todos vemos esta experiencia de una manera diferente. No hay dos personas que la vean exactamente igual, dependiendo de nuestras creencias y muchos filtros. El sol en reto, aprender a poner límites amorosamente. La gente nos trata no como los tratamos, como nos tratamos a nosotros mismos, nosotras mismas. Si no ponemos límites en relaciones, la gente tiende a abusar. Poder oculto de el viento, ik, el glifo maya número 2, y el viento. Es el aliento divino, se relaciona a la comunicación. Prestar atención a las palabras, el poder de las palabras. Las palabras no se las lleva el viento. Las palabras o crean o destruyen. Hay que pensar bien y a veces nos puede costar, ¿verdad? El quina antípoda, el reto del día, el desafío, la luna, muluc, glifo maya número 9. Y la luna, el reto son las emociones. Sentirlas, pero no consentirlas. Que la mayoría consentimos emociones. Nos, resentimiento, nos vamos al pasado, estamos pensando en lo que nos pasó, en lo que fue, etc. Y es el perdonar a alguna persona, alguna situación. Ha llegado el momento de, es esa purificación emocional, es ese, es esa agua universal. Que nos purifica y tenemos muchas heridas emocionales y si no la limpiamos, nos sanamos. Castillo Blanco Norte del Cruzar, pronto finalizamos. El desapego, el desapego, el soltar, lo que no soltamos nos somete en el año del mago magnético. Unificar, vivir el momento presente. Prestar atención a la sabiduría ancestral, un momento por favor. Y bueno aquí continuando en el año nuevamente el mago magnético Esa sabiduría ancestral que nos va a estar guiando durante todo este año Y la trecena maya u onda encantada de el humano Aquí vamos que rápido se pasa Y el humano nos recuerda pues ejercer de mejor manera nuestro libre albedrío Ser más conscientes de las decisiones que tomamos Podemos tomar decisiones muy emocionales y luego nos arrepentimos Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales Y bueno toda decisión que tomemos a ser consciente y tiene beneficios y costos No hay decisiones con solamente puros beneficios Si las hacemos consciente fluimos más Si te interesa conocer más acerca de ti te gustaría mejorar tu vida Evitar repetir patrones, vivir mejor, expander tu conciencia, conocerte más Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico Es una herramienta maravillosa Conoce la tendencia en tu dualidad Hay 260 frecuencias, el sol pulsa Dependiendo tu día de nacimiento Una serie de energías que te brindan entendimiento para que fluyas mejor Conoce tus dones, tus desafíos Conoce tu dualidad, la tendencia, tu luz, tu sombra Todos tenemos sombras Todos, sería patológico no tenerlas Pero la mayoría las negamos porque sentimos que no, que somos pura luz Y no es así Pero hay que reconocer, no podemos cambiar algo que no reconocemos Si te interesa o alguno de los servicios que se brindan Visita factormaya.com Hay un enlace con toda la información Y bueno, finalizamos con el cuenco Gratitud infinita Te reconozco, valoro y respeto Respira profundo tres veces En armonía para toda la humanidad De acuerdo a la voluntad divina Bajo la gracia De manera perfecta Gracias gran espíritu Por tus bendiciones Hay un junabku Eva maya Emma ho proto doet Prot olduğunu Obtenose Ingame Deborah Enser Sub indo Sub indo Sub indo Sub indo Gracias.